Buenos días a todos y muchas gracias. Me acompaña hoy Sandra Ámez, la presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León. Firmamos hoy con ellos el convenio de colaboración entre la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y el Consejo de la Juventud de Castilla y León para la realización de acciones en materia de empleabilidad de los jóvenes de Castilla y León, concretamente para la contratación y el mantenimiento de programas de informadores de la Red de Informadores de Garantía Juvenil de Castilla y León. Entonces, procedemos a la firma del convenio. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer la apuesta de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades por la Juventud de esta comunidad, ampliando un año más en Castilla y León el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. En Castilla y León somos pioneros a nivel nacional por cómo gestionamos la Red de Garantía Juvenil, ofreciendo un servicio llevado por jóvenes para todos los jóvenes, siendo una de las únicas comunidades autónomas que sigue la recomendación de la Unión Europea de que sea un servicio llevado a través de la juventud y de los consejos de la juventud autonómicos. Desde el Consejo de la Juventud llevamos gestionando el Sistema Nacional de Garantía Juvenil desde el año 2015 aproximadamente, en el que los datos han sido muy buenos, que hemos atendido casi 60.000 consultas de jóvenes, además inscripciones alrededor de 30.000 y alrededor de 300 acciones formativas. Por lo tanto, una vez más, realzamos cómo en Castilla y León somos pioneros con toda esta red. Y debido a esta situación actual, por toda la crisis sanitaria y la crisis económica que nos viene a todos los jóvenes persiguiendo, se hace más necesario y fundamental el fomentar este tipo de estrategias que, al final, pues mejoren la empleabilidad y la formación de la juventud. Entonces, por no extenderme mucho más, sí que a lo largo del año que viene, pues tendremos que analizar conjuntamente toda la red, cómo se ha ido gestionando, pues para ver puntos fuertes, puntos débiles, para mejorarlo a posteriori. Así que nada, por lo tanto, una vez más, agradecerá a la Consejería de Familia la apuesta por la juventud y a Estela López también, que nos acompaña hoy aquí, por toda la labor que se hace por los jóvenes. Muchas gracias, Sandra. Pues como decía Sandra, la Garantía Juvenil es un programa que se puso en marcha por una iniciativa europea que pretendía facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral. Es decir, aquellos jóvenes que en este momento no estaban ocupados, no estaban estudiando, no estaban informándose, que pudieran tener acceso entre 16 y 29 años, considerando jóvenes como tales, que tuvieran la posibilidad de recibir distintas ofertas de empleo, distintas ofertas de educación, de formación, incluidos la formación como aprendices o de estar en prácticas. El requisito necesario para poder recibir estas ofertas de empleo era estar inscritos en el sistema de garantía juvenil. El empleo ha sido siempre una apuesta de la Junta de Castilla y León y ha sido una apuesta especialmente hacia los más jóvenes, las personas que buscan ese trabajo por primera vez, que les cuesta muchas veces el incorporarse y, como decía Sandra, más en un escenario tan difícil como es el que estamos viviendo en la actualidad. Por eso, en el año 2015 se firma el convenio entre el Consejo de la Juventud y la Consejería de Familia para la creación de esa red de informadores de garantía juvenil, de manera que lleguen a todo el territorio. Hay ahora mismo 11 informadores, uno en cada provincia, dos en Valladolid y dos de Palencia y el objetivo es que lleguen a todo el territorio, que realicen todas las acciones de sensibilización y de información necesarias para que estos jóvenes, para que los jóvenes de Castilla y León se inscriban en el sistema de garantía juvenil. Hasta la actualidad, desde el 2015 hasta la actualidad, se han atendido 54.712 consultas y se han realizado 26.184 inscripciones, 266 acciones formativas en las que han participado 6.034 alumnos en los últimos cursos de las universidades y de los ciclos formativos. Este año tan difícil, especialmente también para las personas más jóvenes, aquellas que se quieren incorporar por primera vez al mercado laboral, el sistema de garantía juvenil ha seguido funcionando, la red de informadores han seguido funcionando. Se han atendido prácticamente 10.000 consultas, 9.874. 2.487 personas se han inscrito en el sistema de garantía juvenil. 34 acciones formativas, 1.600 participantes en acciones formativas presenciales, 7 acciones formativas a través de las webinar. En total de participantes en estas webinar, 345 personas. El objetivo de la firma de este convenio es continuar impulsando, continuar potenciando todas estas acciones formativas para el año 2021. Igual que otro objetivo de la consejería es trabajar en esa estrategia, en esa nueva estrategia, en ese nuevo plan de juventud. Actualmente tenemos un plan de juventud, una estrategia que finaliza este año. Estamos procediendo a la evaluación de la misma. Presentaremos los resultados antes de que finalice el año y de manera conjunta con el Consejo de la Juventud queremos avanzar, queremos trabajar en esa nueva estrategia, en ese nuevo plan de juventud para los años 21 y posteriores. Por darles algunos datos de lo que supone la garantía juvenil, este mecanismo ha permitido que actualmente haya 89.521 jóvenes de Castilla y León inscritos en el sistema de garantía juvenil, el 30,5% de los casi 293.500 jóvenes de 16 a 29 años que hay en Castilla y León y que Castilla y León cuente con una de las tasas más bajas, la quinta a nivel nacional de jóvenes que no trabajan, no estudian y no tienen empleo. El 17,4 según los datos de la EPA en el tercer trimestre es 4,6 puntos inferior a la media nacional que se sitúa el 22%. Aún así entendemos que estos valores son elevados y que de manera conjunta, de manera coordinada, tenemos que seguir trabajando para continuar reduciendo estos números. Así es que agradecer a Sandra y al Consejo de la Juventud la disposición que siempre tienen a colaborar y participar de una manera activa, pensando en los jóvenes, que es lo que nos preocupa a todos. La verdad es que los jóvenes, lo decimos siempre, son nuestro futuro pero son nuestro presente también y en una situación tan difícil como la que estamos viviendo hay que apostar todavía más por ellos. Nada más, quedamos a su disposición para las preguntas que tengan. Muchas gracias. Vamos a iniciar entonces el turno de preguntas con los periodistas que nos siguen por videoconferencia. Y en primer lugar interviene Eva Rodríguez de la Agencia EFE. Cuando quieras, Eva, adelante. Sí, buenos días. Quería preguntar cuál es la dotación económica del convenio de colaboración y si es a un año o es para más anualidades. Muchas gracias. Sí, en el año 2020 la dotación económica ha sido de algo más de 230.000 euros. Estará incluida en los presupuestos del año 2021 y serán cantidades similares. En principio es un año, es un convenio que se va renovando de manera anual. Entonces, inicialmente es para un año y la cantidad será similar alrededor de los 230.000 euros. Recordamos, antes de continuar, que nuestros compañeros tienen un único turno de palabra y pueden preguntar a ambas intervinientes. Seguimos. José Luis Robledo, de la Agencia ICAL. Adelante, José Luis. Buenos días. Cuando hablan de acciones formativas, no sé si nos podrían poner un ejemplo de qué tipo de acciones son, si son cursos largos, son charlas de un día. No sé si se me escucha. Sí, ¿verdad? Cuando hablamos de las acciones formativas, una de las funciones de todos los informadores e informadoras de la red de garantía juvenil es informar a todos los jóvenes y todas las jóvenes de nuestra comunidad, en qué consiste la garantía juvenil, qué beneficios obtienen al inscribirse a la misma, qué ofertas formativas pueden obtener, así como de empleos y prácticas. Entonces, todas las acciones formativas van enfocadas un poco a esa labor de información sobre la red. Damos paso a continuación a Joaquín Cazaña, de la Agencia Europa Press. Joaquín, adelante. Sí, gracias. Buenos días. Yo quería preguntar si hay algún dato de las tasas de inserción de estos jóvenes que han participado en el programa, si se sabe más o menos cuántos han podido encontrar trabajo y si este año las consultas han ido por algún otro sitio diferente a las de años anteriores, precisamente por la crisis. Gracias. Concretamente, en cuanto a los datos que se incorporan en el mercado laboral a través de la red de garantía juvenil, no tenemos acceso a esos datos. Es el SEPE quien nos los tiene que facilitar. Los únicos datos que podemos ofrecer son los que María Isabel ha ofrecido antes, pues del número de inscritos, cuántos jóvenes han solicitado asesoramiento, pero no tenemos acceso a los datos de cuántos actualmente están desarrollando un empleo. Vamos ahora al norte de Castilla, donde tenemos a María Jesús Pascual. Cuando quieras, María Jesús. María Jesús, tienes que activar el micrófono. Lo tienes apagado. Te damos tiempo, María Jesús, a que enciendas el micrófono. Y seguimos ahora con Javier Vicente Antonio, de Noticias Castilla y León. Hola, pues muy buenas. Queríamos preguntar a Sandra cómo están viviendo los jóvenes esta situación de pandemia y si consideran que se les ha demonizado en alguna ocasión, como se ha dicho por allí. Y a la consejera de familia, si me permite también alejarme un poco de la juventud y centrarme en los centros residenciales, si una vez que el Tribunal Superior de Justicia ha rechazado la prohibición de las visitas, la Junta se plantea nuevas medidas restrictivas, más allá de las que ya hay. Bueno, pues en cuanto a lo que comentabas, la situación que estamos viviendo es bastante compleja, tanto para los jóvenes como para los no tan jóvenes. Sí que es cierto que, tal y como se ha comentado al principio, pues quizá los jóvenes no tenemos tanto riesgo sanitario porque no tenemos tantas patologías, pero sí que es cierto que la crisis económica que va a venir a raíz de toda esta crisis sanitaria va a afectar en gran medida a todas las personas jóvenes. Entonces, sí que esa sensación de qué pasará con nuestro futuro, un poco de nerviosismo, sí que es algo característico ahora mismo entre las personas jóvenes. Y en cuanto a la imagen que se ha dado un poco de la juventud en los medios de comunicación, sí que es una imagen que no nos representa porque, bueno, no se han puesto en valor todas las iniciativas de jóvenes que han desarrollado a lo largo de todos estos meses que se han situado al final al pie del cañón de la pandemia ayudando a todas las personas más vulnerables, que al final es la imagen que nos representa de jóvenes solidarios, atentos y que estamos para ayudar a las personas que más lo necesitan. Sí, respecto a las residencias, cuando nosotros planteamos el cierre de las residencias, el cierre de las visitas, el cierre de las salidas, fue pensando siempre lo mejor para las personas mayores, para las personas que viven en esos centros. El día 13 de marzo, previo también al estado de alarma, a la declaración del estado de alarma, se cerraron las visitas y las salidas de los centros residenciales. Entendíamos que en estos momentos, con una situación epidemiológica como la que teníamos, era una medida que podía ayudar a controlar la enfermedad, a evitar una medida más, que podía ayudar a evitar que el virus entrara en esos centros residenciales. Al no ratificar el auto, esa parte del auto, en el mismo día, es decir, fue una medida que no estuvo en vigor ni 24 horas, en el mismo día se vuelve a la situación que estaba establecida antes, que ya era una situación limitativa. Lo hemos dicho muchas veces, las salidas de los residentes o las visitas estaban ya muy controladas con las medidas de seguridad establecidas. Las visitas, por ejemplo, tenían una duración máxima de una hora, un familiar, con cita previa, utilizando todas las medidas de precaución que pueden existir o que se pueden exigir a los centros. Entendemos que, una vez que el Tribunal Superior de Justicia indica que no procede la limitación de esas medidas, ya que el estado de alarma que tenemos en la actualidad no lo ampara, volvemos a la situación que estaba anteriormente. ¿Qué hemos hecho para reforzar esa seguridad en los centros, para seguir pensando en lo mejor para las personas mayores, para que no se contagien? Bueno, hemos empezado con el análisis de las aguas residuales de todos los centros residenciales. Posteriormente a que se realiza este análisis, en todos los centros se realiza, en primer lugar, un cribado con los test serológicos para descartar a aquellas personas, aquellas personas mayores que son inmunes y que tienen anticuerpos, y al resto se está haciendo un nuevo cribado con los test de antígenos. Esa es la última medida que hemos tomado y sobre las que vamos a seguir incidiendo. Desde luego, pensando siempre, siempre, en lo mejor en la salud de las personas mayores. Intentamos recuperar ahora esa comunicación con María Jesús Pascual, del Norte de Castilla. Adelante, María Jesús. No es posible, María Jesús. Continuamos, por tanto, con Miriam Antolín, del diario ABC. Miriam, cuando quieras. ¿Ahora? Sí, eres María Jesús Pascual. Pues adelante, haz tu pregunta. Muchas gracias. Buenos días. Yo quisiera preguntarle a la consejera si ha recibido una propuesta de la Plataforma de Afectados por la Gestión de las Residencias, en las que le hace llegar que sería necesario, en esos cribados semanales, unas 15.000 pruebas diagnósticas semanales a las plantillas y también 500 para los visitantes. Yo no sé si va a atender la consejería esta propuesta. Y luego también ver si la Junta no se plantea un cambio de estrategia en los planes de contingencia, porque parece que no están dando resultado a tenor de las cifras de muertos y de contagios. Bueno, en primer lugar, respecto a la Plataforma, yo la comunicación de que usted me habla exactamente no la he recibido. Nosotros recibimos una solicitud de comunicación para una reunión con la Plataforma y nos reuniremos con ellos. Hemos adquirido más de 200.000 test de antígenos para realizarlos de manera periódica en las residencias, tanto a los residentes, más de 40.000 personas, como a los trabajadores de todos los centros residenciales, tanto públicos como privados. Como explicaba anteriormente, primero se está realizando un barrido con los test de anticuerpos para descartar a aquellas personas que ya son inmunes, que ya han pasado la enfermedad y al resto de los residentes se les realiza, se les están realizando también un cribado con los test de antígenos. Luego eso se está realizando. Y la segunda pregunta que me hacía, ¿se me ha ido ahora mismo? Cerca del cambio de estrategia porque las cifras de fallecidos y los contagios. Sobre los planes de contingencia, es que los planes de contingencia están funcionando. Lo hemos dicho siempre, las residencias no son burbujas aisladas, se sitúan dentro de los municipios. Cuanta más afección tiene un municipio, evidentemente más fácil es que se produzca el contagio en una residencia, puesto que las personas entran y salen de las mismas. Los trabajadores entran y salen, tienen su vida y aunque extremen y pongan todas las medidas de precaución para atender a las personas mayores, hay muchas situaciones en que no se pueden guardar esas distancias de seguridad. Evidentemente, y usted lo sabe muy bien, la situación no es la misma que en la primera ola. Con un número mucho mayor de contagios, las residencias están respondiendo de una manera mejor que la primera ola. Se producen contagios, nos preocupan, nos preocupan esas situaciones. De ahí también los análisis de agua y estos cribados que estamos haciendo para ser capaces de detectar esas situaciones de manera precoz para poder actuar antes, pero los planes de contingencia están funcionando. Ahora sí, lo intentamos con el diario ABC y con Miriam Antolín. Miriam. Hola, buenos días. Yo quería preguntar si en este año se ha detectado un mayor número de solicitudes en la garantía juvenil por esto de que empieza a haber o se ve ya que puede llegar una crisis. A ver, con respecto a otros años, los números son prácticamente similares. En el año 2019 fueron 9.904 las consultas atendidas, este año han sido 9.874. Las inscripciones en el año 2019 fueron 3.066, este año han sido 2.487. y las participantes en asociaciones formativas en el año 2019 fueron 1.946 y este año han sido 1.630. Sin haber concluido el año, todavía tenemos un mes y medio. Entonces, los números están en cifras muy similares a las de años anteriores. Y tenemos una última intervención. La realiza Laura Macías, de Radio Nacional de España. Cuando quieras puedes hacer tu pregunta. Laura Macías, de Radio Nacional de España. No es posible, por tanto, gracias a todos y terminamos aquí la rueda de prensa. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Sandra. Gracias. 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 Gracias.